Hermes. ¿Te has preguntado el significado de todo símbolo, síntoma, pensamiento, emoción, sensación, percepción o intuición? Si lo haces, despertarás a un dios, a un héroe, como lo quieras llamar, Hermes. Constituye el puente y el mediador entre el consciente y el inconsciente. Es el gran liberador de las fronteras. Mensajero de todo. ¿A dónde querés que llegue tu mensaje? Y Hermes te lo facilitará. Cruza. Sé consciente de tu transferencia. Transgredí. Trascendé. Transita. Crúzate enfrente. Intercambiá. Viví. Sentí. Cada vez que caminas. No te quedes. No te polarices. No te conviertas en ese psicótico. Salí. Rompé lo hermético. Abrí la puerta. Salí de tu torre. Tenés alas. Sos libre. Si no vas a usar las alas de tu pensamiento, si no vas a usar las alas que tienen tus palabras, usa las alas de tu cuerpo. Hermes. Es ese pensamiento concreto y cotidiano. Es ese pensamiento que viene del cuerpo. Es ese pensamiento que expande lo sistémico. Es ese pensamiento que te saca de lo hermético. Hermes. Guía. Hermes. El adulto que nos abre el cielo. Hermes. Cuando está él, no hay nada separado. Cuando está él, la conciencia de muerte es vida. El conocimiento es inconsciente. La sombra está iluminada. La oscuridad tiene luz. Hermes. 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 Enantiodrómico. Y superador de los polos. Enantiodrómico. Y superador de los polos. Eterno masculino. Eterno masculino. Este ánimos. Se ve valiente. en lo desconocido, no es necesaria la valentía en lo que conoces, que la valentía sea la llave que en este momento te entregue armés para que nunca jamás dejes de evolucionar. Porque tu evolución está detrás del límite que te has puesto. Abre las puertas, derriba las paredes, cruza el puente y habrás entendido que no existe la dualidad. Solo existe la valentía en lo desconocido. Abre las puertas, derriba las puertas, cruza el puente y habrás entendido que no existe la valentía en lo desconocido. Abre las puertas, derriba las puertas, cruza el puente y habrás entendido que no existe la valentía en lo desconocido.